Música De nuestra parte varios artistas nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una producción, un espectáculo, para sacar dinero y apoyar. Música Julio Camejo confiesa cómo apoyarán los actores a Ferdinando Valencia con su pequeño Dante. El actor sabe lo importante que son los hijos, es de notar según sus declaraciones que ha estado muy pendiente de la salud del mellizo de su amigo y colega. Dante, quien apenas tiene dos meses de vida, padece de meningitis y se encuentra internado en un hospital de Guadalajara. Como se sabe, Ferdinando confesó entre lágrimas que el menor ha empeorado, pues presenta hidrocefalia, un derrame en el cerebro, problemas cardíacos con insuficiencia para abastecer de oxígeno y sangre, fallas en los riñones y una neumonía. Julio Camejo admitió que esta situación se trata de un momento muy complicado, sobre todo emocionalmente, pero también es una angustia económica, pues considera que solo quienes han tenido a un familiar internado saben cómo se siente. Un momento complicado, un momento complicado emocional porque es un hijo, es lo más grande que uno tiene, y sobre todo quiero suponer que económico, porque aquellos que hemos tenido algún familiar en un hospital sabemos lo que es. Hace unos días se dio a conocer que los gastos médicos del niño rebasaban hasta ahora los 5 millones de pesos, por lo que varios compañeros y amigos han decidido apoyar a Valencia de una manera. Especificó que buscarán la forma de crear un espectáculo interesante para el público y que genere ingresos para colaborar con el pequeño Dante. De nuestra parte varios artistas nos estamos poniendo de acuerdo para hacer una producción, un espectáculo, para sacar dinero y apoyar a Ferdi. Somos un grupo, un grupo, estamos allá, digo, de los que, sí, 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 pero no quiero tirar la moneda al aire yo todavía, ¿me entiendes? Entonces, estamos viendo la manera que sea fructífero y de cierta manera interesante para el público porque finalmente al público se le va a pedir un dinero por entrar. El histrión de origen cubano compartió lo mucho que ha crecido su nena de 7 años, enalteciendo lo buena que es en casa y en la escuela. Es un regocijo porque finalmente lo feliz que te pone no es el hecho de que se haya graduado, sino que los principios y valores que ha sembrado en ella han sido consecuentes. Se levanta temprano, hace sus tareas, lee su libro antes de dormir, entonces tiene buenas evaluaciones, pero por eso, porque ha sido capaz de entender el rollo que papá y mamá han tratado de sembrar en ella. Gracias por ver el video.